El nombre oficial de Valer Folclórico Mazocova. ...este evento, este evento es obviamente el municipal, el genero Rogelio de Adlama, promover en todos los años y de parte del presidente municipal agradecemos su presencia. ...a soñar a las mesas en esta ocasión... ...también de parte de la Secretaría de Desarrollo Social para sacar adelante y seguir fortaleciendo este tipo de disciplina, este tipo de eventos y sobre todo fomentar la participación cada vez más de la gente en estos temas y hoy el tema de la cultura de Cajero. Caras parecidas que estuvieron en la mañana, los que no, bienvenidos y adelante este tipo de eventos son importantes. ¡Gracias! ¡Gracias!